Estos juegos, como dijimos, son los juegos navideños del sector deportivo. Por ende, nosotros estamos exhortando a toda la comunidad que respalde al sector deportivo porque la intención de nuestro presidente Luis Abinader ha sido tomarnos en cuenta para que podamos tener una Navidad alegre, una Navidad de nuevo. Los días, los horarios de juego, bueno, el día inaugural, que será el día 26 de noviembre, aunque se estará ahogando simultáneo en todos los municipios, en cada municipio, habrá una ceremonia. La ceremonia que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Plata tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Liga del Atlántico, para lo cual vamos a cursar invitación a las autoridades, tanto política como deportiva. Luego se jugarán en diferentes escenarios. Aquí en el polideportivo se estará jugando baloncesto-bolibor, en la Liga se jugará baloncesto, béisbol-bolibor. Así mismo, en el play de Tato se estará jugando béisbol y softball, en el play de Josie Núñez se estará jugando béisbol y softball. Lo mismo se hará en el play del Padre de la Casa. Además, en el INVI, en la cancha de INVI, en el polideportivo y en la cancha de la Liga del Atlántico, se estará jugando baloncesto en sus diferentes modalidades. Estaba presto a responder cualquier tipo de pregunta, así que, a grosso modo, me pasó las informaciones que conciernen a los Juegos que se van a celebrar a nivel nacional en cada municipio y, particularmente, aquí en la provincia de Puerto Plata. Para todo el país hay un presupuesto destinado para estos Juegos de 52 millones de pesos. 52.8 millones de pesos. En el caso de Puerto Plata, el presupuesto nosotros no lo podemos dar en detalle porque siempre depende de la cantidad de municipios que participen y la cantidad de atletas. Pero sí le puedo adelantar que, en términos de atletas, nosotros tenemos, en los municipios no cabeceras, van a participar alrededor de 200 atletas en cada municipio, para un total de 1.200, y en el municipio de Cabecera, San Felipe de Puerto Plata, estarán participando 480 atletas en toda la disciplina. Habrá un presupuesto para cubrir los gastos técnicos, arbitraje, anotación, los gastos de logística para los técnicos también, y, además, habrá un premio metálico que tiene un monto diferente dependiendo de la fase. Por ejemplo, el 26, que comienza simultáneo en cada municipio, en cada uno de estos municipios que se va a estar jugando, en cuatro disciplinas, pero en muchas modalidades, porque hay que sumarle el remedio de la misma disciplina, se entregará un premio por cada equipo campeón de 25.000 pesos. Esos equipos campeones luego vienen en la siguiente semana, siguiente fin de semana, aquí, al municipio Cabecera, cada uno representando su municipio, y todos los ganadores tendrán un premio por equipo de 50.000 pesos. Luego, los equipos que ganen aquí, que serán ocho, irán representando la provincia en la fase regional que tendrá lugar en Valverde Mar, y los equipos que ganen allí van a recibir un premio de 100.000 pesos cada uno. Luego de allí, iríamos a la fase final, que serían 17, 18 y 19 de diciembre, para concluir estos Juegos, que tendrán lugar en la capital. Allí estarán representadas cada provincia por los equipos que hayan ganado en el regional de Mar. Y los ganadores en la capital van a recibir un premio cada equipo de 250.000 pesos.